¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a este, nuestro canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo en el título, os traigo tips para crear tu rutina perfecta. La verdad es que yo creo que es un vídeo bastante útil y que yo creo que os puede servir un montón porque sí es verdad que cuando yo empecé como a crear mi propia rutina, no sabía muy bien por dónde empezar o qué paso seguir, veía mucha gente pero tampoco sabía si esos pasos iban a servir para mí o por mi forma de ser, etc. Así que hoy os traigo cómo crear vuestra propia rutina perfecta en base a lo que vosotros necesitáis o vuestro cuerpo necesita. Así que nada, antes de empezar sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales que os las dejo por aquí, que estoy bastante activa tanto por Instagram como por TikTok y os subo pues todo lo que hago en mi día en resumidas partes. Os pongo los links de las prendas, los links de los productos que utilizo a la hora de desayunar, comer, etc. Mi entrenamiento del gimnasio, subo frotitos, etc. Así que yo creo que os puede interesar un montón. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Me hice un matcha fresquito porque la verdad es que este vídeo quiero que sea más acogedor y más guay para que podáis coger papel y boli y apuntar vuestra rutina perfecta y que al final del vídeo podáis estructurar una rutina desde por la mañana hasta por la noche con cosas que os van a ayudar a ser mucho más productivos y a tener una mejor cabeza y no tener ese coco ahí lleno de cosas y sino que estemos más relajados y que nos dé tiempo a hacer de todo. Así que nada, coger algo que os guste, en mi caso es un buen matcha y vamos a empezar con el vídeo. Tengo en el móvil todas las cosas anotadas de lo que os quiero decir para que no se me olvide nada. Así que vamos a ir estructurándolo por muchos puntos. Voy a ir desde por la mañana en plan despertarnos hasta los hábitos que realizo yo por la tarde e incluso también por la noche. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a empezar. Lo primero que he puesto para crear la rutina perfecta es descansar. ¿A qué me refiero con descansar? Me refiero a que cuando nos levantemos por la mañana, sea la hora que sea, hayamos descansado lo suficiente para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueda sobrellevar el día al 100%. Porque lógicamente no es lo mismo si nos levantamos a las 5 de la mañana habiéndonos acostado a las 2 de la mañana que si nos levantamos a las 5 y media habiéndonos acostado a las 10 de la noche. Obviamente si nos levantamos a las 5 y media tienes que dormir suficientes horas para llegar a ese número de horas necesarias que necesita tu cuerpo para estar al 100% al día siguiente. Con lo cual si nuestra rutina es levantarnos a las 5 y media de la mañana lo ideal es que nos durmamos a las 10 de la noche para dormir mínimo 7 horas y media. Eso sería lo ideal para que nuestro cuerpo pudiese estar al día siguiente al 100% y dar todas las capacidades posibles que podemos dar. Si nos levantamos a las 6 pues un poquito más tarde, si nos levantamos a las 7 un poquito más tarde. Pero siempre es muy necesario dormir entre 7 horas a 8 horas. Ese es el rango perfecto para que nuestro cuerpo esté descansado. Lo ideal serían 8 o 9 horas pero lógicamente pues yo en mi caso personal no me puedo acostar a las 10 de la noche todos los días porque no, porque casi llego a las 10 a casa entonces pues no me da entre que ceno o me ducho o tal, no me da. Pero sería lo ideal. Así que en función de la hora en la que os levantéis tenéis que poner un poco la hora en la que os tenéis que acostar. Así que coger papel y boli y apuntaros la hora y con las 7 horas y media, 8, poneros a qué hora deberíais acostaros. En función de la hora en la que os queráis acostar, todo lo de antes tiene que haber estado hecho cuando llegue la hora de dormir. A la hora de dormir no podemos estar una hora con el móvil, no podemos estar en la cama con el móvil porque se nos va a ir el sueño y no vamos a conciliar el sueño. Así que es mejor tener todo ya hecho cuando nos metamos en la cama. Ese sería el primer punto de nuestra rutina. Vamos al siguiente punto. Una vez nos levantemos con la alarma o si os conseguís levantar solo es increíble pero yo no puedo, siempre necesito la alarma. Lo primero que yo hago y que a mí me ha ayudado muchísimo es beber agua. Hay que pensar que nuestro cuerpo ha estado toda la noche deshidratado, ha estado como 8 horas deshidratado. Cuando estamos a lo largo del día a mí no me cabe la posibilidad de estar 8 horas sin beber agua, la verdad. De hecho siempre tengo mi botella al lado para beber agua porque no puedo vivir sin beber agua. Así que una cosa que me ha ayudado muchísimo para coger el día con energía es beber agua. Así que ese es un consejo y un tip que tenéis que poner en vuestra rutina. Nada más levantarse, beber agua. Entonces, de momento llevamos levantarnos pronto y dormir horas, beber agua. Y el siguiente tip que yo hago y que a mí me sirvió muchísimo y es organizarme el día. Lo podéis hacer o por la noche para tener ya en la cabeza todo lo que vais a hacer al día siguiente o mismamente por la mañana cogéis una libreta y en la cama nada más levantaros y haber bebido agua os organizáis todo. Yo a veces lo que hago es levantarme, despertarme, beber agua, hacerme un matcha como quien se hace un café por las mañanas y me pongo a organizar mi día con el matcha y luego ya desayuno. Pero también lo que podéis hacer es nada más levantaros, cogeros la libreta y apuntar todo lo que tenéis que hacer en el día. Yo a veces lo hago por horas. Si sé que tengo muchísimas cosas que hacer me lo hago por horas porque sé que así me va a dar tiempo a hacer todo. Pero si veo que tengo que hacer cosas pero tampoco son muchísimas y tengo mucho tiempo me las voy poniendo sin horas ni nada. Y la verdad que es algo que me ha ayudado muchísimo a tener el cerebro despejado porque cuando no lo apuntas en un papel es como que tienes todo en la cabeza pero no sabes bien cuántas cosas tienes que hacer, a veces se te olvidan algunas, no sabes cuánto tiempo necesitas para cada tarea. Entonces yo prefiero por la mañana apuntármelas todas en un papel y ya tener la cabeza centrada de tengo que hacer esto, esto y esto y me lo planifico desde por la mañana y no estoy todo el día pensando en ello. Así que si lo implementáis decidme qué tal os va porque a mí es un tip que me ha solucionado todo. De verdad me ha ayudado muchísimo, muchísimo. El siguiente tip para crear una rutina perfecta es desayunar un desayuno nutritivo. Si estáis haciendo ayuno pues no pasa nada, no hacéis desayuno pero tomáis una comida nutritiva. Pero lo que yo me quiero referir con un desayuno nutritivo es que comáis cosas que os ayuden a tener más energía y no que os la bajen. Por ejemplo, desayunar leche con galletas, un croissant con leche, un bollo, cualquier cosa de esas tiene muchísimo azúcar y lo único que va a hacer es que nuestro cuerpo esté como en situación de reposo, más plof, sin tanta energía. Entonces yo os recomiendo, el desayuno perfecto sería uno huevo revueltos, un matcha y si queréis meterle algo de pan que sea una rebanadita de pan chiquitito pero una o dos máximo. Yo me suelo hacer dos, por ejemplo los bagels son uno pero es mitad y mitad. Entonces eso lo podéis hacer implementándolo con huevos revueltos, algo de fiambre que sea proteína. Pero nunca metéis tanta carga de azúcar nada más levantaros porque va a ser mucho peor y vais a tener mucha menos energía. Si desayunáis cosas con mucha energía, intentad implementar un desayuno más nutritivo y sin menos carga de azúcar y a ver si lo notáis porque yo al principio lo hacía, cambié y eso lo noté un montón, fue lo que más noté. Así que si lo hacéis cambiarlo, a ver qué tal os va, solo pues por probarlo. Seguimos con nuestra rutina. De momento llevamos despertarnos habiendo descansado, beber agua, organizarnos con un matcha o organizarnos con nada, desayunar un desayuno nutritivo con buenos ingredientes y sano y bajo en azúcar. Y ahora el siguiente sería hacer journal. La verdad es que hacer journal no lo implementé desde hace mucho. De hecho empecé a hacer journal y como que lo dejé porque me daba muchísima pereza. Pero ahora he vuelto a hacer journal y la verdad es que te cambian los días de una manera increíble. Hacer journal es básicamente es cogeros un cuaderno. Yo tengo uno específico de journal pero no hace falta con que cojáis un cuaderno y os apuntéis todas las afirmaciones tipo estoy agradecida por... y ponéis por cosas pequeñas por las que estáis agradecidas. Luego cosas bonitas que quiero que pasen hoy y como eres. Soy una persona extraordinaria, súper inteligente, que lucha por todo. Y os ponéis cosas bonitas hacia vosotras mismas. Porque de verdad que os va a ayudar increíble a plasmar todo lo que tenemos dentro en un papel y a tener que pensar en las cosas que estamos agradecidas por ello. Porque a veces solo miramos las cosas malas y lo bueno es como que lo dejamos ahí aparcado en plan... No hay nada bueno. Y cuando echamos la vista atrás y pensamos en todo lo bueno que tenemos ahí es cuando la vida empieza a cambiar y decir... ¡Joe! Mira todo lo que he conseguido, mira todo lo que tengo, estoy muy agradecida por esto. Y al final es como que lo malo lo vamos atenuando un poquito menos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque lo malo no tiene importancia. En la vida lo malo se va y al final es lo que más nos queda y es lo más irrelevante. ¡Madre mía! ¡Qué calor! Así que otro tip que os doy para construir vuestra rutina perfecta sería hacer journal. A mí me ha ayudado muchísimo y yo creo que a vosotros también os va a ayudar un montón. La siguiente sería dedicarnos tiempo a nosotros mismos, ya sea haciendo nuestra rutina de skin care favorita. Darnos una ducha y cuidarnos el cuerpo. Darnos un automasaje, ponernos una mascarilla. Lo que nos haga hacer sentir bien a nuestro cuerpo, eso es lo que tenemos que hacer. Darnos autocariño porque eso es lo más importante. Y si nosotros estamos cuidados, la gente nos va a cuidar. Y vamos a saber lo que realmente necesitamos para que una persona nos pueda cuidar. Pero si no lo hacemos, ¿quién nos va a cuidar? Tenemos que cuidarnos nosotros mismos lo primero. Así que sí, es un tip muy importante que os doy y lo podéis hacer tanto por la mañana como por la noche como por la tarde. Cuando queráis y cuando tengáis tiempo. Otra cosa para tener una rutina perfecta y que yo creo que es uno de los mejores tips que os puedo dar. Y es hacer deporte. Creo que ya lo sabéis por todos los vídeos que habéis visto míos. Y si no habéis visto, pues os lo digo ahora. Es hacer deporte. Ya sea 40 minutos, ya sea 20 minutos, ya sean 3 horas. Pero hacer deporte, hacer que tu cuerpo se mueva. Es muy importante, vais a tener muchísima más energía. Vuestro cerebro va a dar mucho más de sí. Vais a tener las ideas mucho más claras. Y de verdad, de verdad es algo súper importante en vuestra rutina. Ya sea cualquier tipo de deporte. No estoy diciendo ir al gimnasio porque hay millones de deportes más. Ya sea jugar al fútbol, jugar al baloncesto, jugar al tennis, jugar al padel, hacer yoga, hacer pilates, hacer fitness, ir al gimnasio, correr, montar en bici. Lo que sea, pero hay que mover el cuerpo 40 minutos, una hora al día. O 20 minutos, a mí se puede. Pero lo ideal es entre 40 y 60 minutos al día. Porque vais a notarlo un montón. Vais a descansar mucho mejor. Vuestro cuerpo va a tener mucha más energía. Vais a estar mucho más feliz. De verdad, os lo digo en serio. Implementarlo si no lo hacéis. Porque es una pasada. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Ya solo quedarían dos tips para crear vuestra rutina perfecta. Porque tampoco quiero enrollarme muchísimo en este vídeo. Pero yo creo que os estoy dando los apuntes más claves que a mí me han servido en mi rutina. Son los que implemento yo en mi rutina. Y son los que más me han ayudado a la hora de estructurar y tener una vida más estructurada, más feliz, más energética y mucho mejor. Así que los dos últimos serían. Crear tiempo. Para mí es muy importante. Yo, aunque tenga mil cosas que hacer, de trabajo, de universidad, de lo que sea. Siempre intento tener como dos horas guardadas para lo que yo necesito. Ya sea pintar, ya sea leer, ya sea bailar, ya sea cantar, lo que sea. O ya sea relajarme con el móvil o haciendo lo que me gusta viendo Pinterest, lo que sea. Pero tener dos horitas para mí misma y como que desconectar un poco de todo lo demás. Y todo lo que es obligatorio. Entonces, yo creo que esos son los momentos en los que a mí me ayudan, por ejemplo, a leer. Porque si es verdad que antes hacía mil cosas por el día y cuando me dormía decía Joder, quiero leer mi libro favorito y no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no me he estructurado bien el día. Entonces, yo siempre intento tener dos horas de margen, ya sea dos horas antes de irme a dormir o dos horas por la mañana. Me levanto un poquito más pronto y tengo tiempo para leer o lo que sea. Pero dos horas que tengamos tiempo para nosotras y para hacer lo que nos gusta. Y la verdad que eso tiene que estar siempre en mi rutina perfecta porque la verdad es que me ayuda muchísimo y es súper importante para mí tener ese momento de desconexión. Que luego nos va a ayudar el día siguiente a empezarlo de una mejor manera de verdad. Y mi último consejo que os puedo dar para estructurar vuestra rutina perfecta es tener todo ordenado, todo organizado, todo limpio. Y la verdad es que esto me ha costado bastante porque la verdad es que yo era una persona que estaba ordenada dentro de su propio caos. Es decir, yo en mi habitación no la ordenaba, no la limpiaba, yo sabía dónde estaba todo, aunque estuviese todo hecho un lío, yo sabía dónde estaba cada cosa. Y a mí me parecía eso que estaba ordenado, mi cabeza estaba ordenada y estaba todo perfecto porque me daba tiempo a hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que hasta que me puse a organizar todo, a tener todo limpio, mi cabeza dio como un giro y empezó a estar mucho más estructurada, mucho más ordenada y mucho más limpia. Porque de verdad que es imprescindible tener nuestro espacio y nuestro entorno, que es donde vamos a estar muchas horas organizado, limpio y perfecto. Porque nuestro cerebro va a estar igual que el entorno que nos rodea. Entonces, si tu entorno está limpio y ordenado, tu cabeza va a estar limpia y ordenada. De verdad que parece una tontería, pero empezar por lo básico que es nuestro espacio. Que nos va a ayudar un montón, de verdad un montón. Y ya como el último apunte que os puedo dar para crear vuestra rutina perfecta es hacer meditación. No lo he puesto como dentro de todos los puntos que os he dicho que os iba a dar, porque si es verdad que a mí me cuesta muchísimo hacer meditación, no se me da nada bien. Porque tengo tantas cosas en la cabeza, tengo tantas cosas que hacer, de trabajo, de universidad, de todo, que no soy capaz de poner la mente en blanco. Pero si sois capaces de poder meditar, os va a ayudar un montón a empezar el día. Es mejor hacerlo por las mañanas, nada más levantarnos. Y nos va a ayudar a tener otra visión de la vida, más estructurada, con mucha más calma y sin tener que ir a todo volando. Así que si conseguís meditar, sería increíble. Así que nada, espero que con estos tips hayáis podido en vuestro cuaderno haber anotado vuestra rutina perfecta y que podáis implementarla. Si lo implementáis, por favor, decírmelo en comentarios o por Instagram o por cualquier cosa. Porque os voy a leer y os voy a intentar contestar. Siempre intento contestar, pero es que hay tantos comentarios que yo no doy abasto. Aparte tengo que hacer muchísimas cosas en el día y como que contestar se me van como cuatro horas. Así que es cuando en esas dos horas tengo tiempo para mí, intento contestar siempre los comentarios. Voy un poco atrasada, pero no os preocupéis que os contesto a todos. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Que ya nos queda nada para los 100.000. Estoy súper, súper, súper feliz. Que me podéis seguir en mis redes sociales, creo que ya os lo he dicho, os los dejo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo que será un vlog de una semana conmigo. Así que nada, os mando un beso muy fuerte, os quiero un montón y nos vemos en el próximo. Y adiós.